... ...de el recinto feria y en primer lugar quiero agradecer a vosotros por estar hoy aquí... ...ante esta convocatoria a los medios y sobre todo agradecer al Partido Popular de Ejaé... ...con su cabeza al presidente, secretaria, coordinador y todos los demás miembros... ...del Comité Ejecutivo que hoy nos acompaña para vivir la Feria de Linares... ...vamos a visitar un poco, para nosotros es un orgullo celebrar nuestro día... ...después de dos años de pandemia muy duro, volvemos a tener una feria, vemos actividades... ...y bueno para nosotros era muy importante que ellos nos visitaran... ...y demostrarles que Linares está aquí, que está de fiesta, que lo hemos pasado mal... ...pero que ahora llega el momento de también estar en lo bueno, han estado en lo malo... ...pero sobre todo también hay que estar en lo bueno que era hoy el día. Sí, sin duda, bueno en primer lugar agradeceros y disculpad la espera... ...la verdad es que sin vosotros estas cosas serían mucho más complejas ¿no? Así que agradeceros en primer lugar a los medios, la atención que siempre nos dispensáis... ...deciros en primer lugar que esto es lo que estamos haciendo hoy aquí... ...mostrar una vez más que hay un binomio indisoluble totalmente... ...que es el de esta dirección provincial con esta ciudad, con Linares... ...y con este Partido Popular de Linares, lo estamos demostrando cuando ha sido necesario... ...por situaciones complejas, políticamente hablando... ...y lo estamos demostrando cuando, pues bueno, son menos complejas... ...cuando también hay que celebrar, en nombre de la ciudad, pues esta feria... ...que es fantástica y maravillosa ¿no? Venimos efectivamente de dos exposiciones, una en la empresa de Paté Gourmet Sierra Cazorla... ...y otra ahora con el círculo de Filatelia y Numismática ahí en el Pósito ¿no? Y la verdad es que esto lo que demuestra es el potencial que tiene Linares ¿no? Linares en muchas cosas y también es arte, cultura... ...y la verdad es que venimos a acoger parte de ello aquí en la ciudad ¿no? Los que vivimos aquí al lado, como es mi casa de Guadalupe, pues ya lo tenemos... ...pero para el resto de compañeros de la dirección provincial... ...que hoy han venido unos pocos en representación de nuestro comité de dirección... ...pero también en muestra y representación del cariño, como decía, de ese vino bien disoluble... ...que es Jaén y Linares, a estar aquí a vivir la feria con nuestros compañeros ¿no? Y vamos a seguir aquí, esto no se va a quedar aquí... ...sino que vamos a continuar viniendo y apoyando a nuestros compañeros ¿hasta cuándo? Pues mire, no tengo una fecha exacta, pero sí sé que tenemos un hito en el calendario... ...que empieza hasta a recuperar el Ayuntamiento de Linares por justicia social... ...y porque esta ciudad lo necesita y lo merece. La actual corporación o el equipo de gobierno del Partido Socialista tendrá que echar bombas de humo... ...para tapar, bueno, pues ciertas vergüenzas que están haciendo nada más entrar... ...y que ellos decían que nunca iban a hacer ¿no? Es el número de liberaciones, cómo el Ayuntamiento iba a cambiar en tan poco tiempo... ...la verdad es que yo me doy una vuelta por la ciudad muy a menudo... ...y la verdad es que veo pocos cambios y los que veo pues son frutos todavía de la inercia anterior... ...por lo tanto yo entiendo que las bombas de humo... ...pues es cuando uno no tiene ideas pues tiene que generar bombas de humo ¿no? ...y lo tienen que hacer ¿no? Yo les diría que se pusieran a trabajar... ...ya les advertimos desde el minuto uno que hacer una moción de censura... ...a menos de un año de unas elecciones y con la que estaba cayendo era un error... ...pero bueno, ellos han continuado, han pensado que será su estrategia... ...y ahora pues bueno, veremos esto muchas veces más de aquí a mayo... ...veremos si les funciona, yo creo que la ciudadanía desde luego no es tonta... ...lo ha demostrado y yo creo que lo va a volver a demostrar el próximo 28 de mayo. ¿Van a comer por aquí por el ferial? ¿Se van a quedar? Sí, sin duda, vamos a visitar las casetas, echaremos por ahí unas visitas en común... ...juntos y después pues comeremos unas tapas o lo que se nos ofrezca... ...la verdad es que estamos encantados y nos venimos sin prisa ninguna.